Hello, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal Vámonos al ginecólogo, ahorita los veo por allá Hello, buenos días Son las 8.31 de la mañana Y estoy afuera del ginecólogo Ya fui a escribirme porque tienes que primero entrar Checar como que no tienes ningún síntoma del virus y todo eso Y luego ya te hablan Y pues, te pasan Anoche, ya llevo como tres noches, oigan, que no duermo Me levanto cada hora Cada hora me levanto a hacer pipí Es tan desesperante, pero bueno A lo mejor mi reloj cronológico Ya se está preparando para Pues las veces que me voy a tener que estar levantando a dar de comer a lesa Pero pues bueno, ojalá ahorita me den una fecha Ya no me voy a emocionar porque siempre me emociona que me van a dar una fecha Y no me hacen absolutamente nada Entonces ojalá, changuitos Pongan changuitos en los comentarios Que me den una fecha y que me digan ya ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque ya necesito saber cuándo va a salir esta pequeña de mi panza Porque oigan, ustedes ven mi pancita como que súper chiquita Pero yo no estoy acostumbrada a esta panza Con Mateo se me hizo una bolita así pequeña Y no sufrí tanto de cansancio No me dolía la espalda ni nada Pero ok, ya Me voy a esperar A ver qué nos dicen ahorita Ay, no sé ni dónde ando grabando del sueño que traigo Bueno, ok, ¿qué creen? Ya llegamos del ginecólogo Estoy muy feliz, muy contenta Porque tenemos fecha Este, la bebé está muy bien Gracias a Dios Oh, oh, opa Su corazón está bien Su cordón está bien Y pues estoy muy emocionada Muy feliz Mi semblante cambió por completo Estoy muy nerviosa Pero al mismo tiempo Emocionada El día de hoy es 20 Hoy es 20 de octubre Y me dieron fecha para el 24 O sea, sé que faltan 4 días Para tener a nuestra bebecita Ya tengo 3 de dilatación Por eso me dieron fecha Me dijo que pueden hacer antes Obviamente yo me tengo que ir al hospital En cuanto sienta las contracciones Ya he sentido dolorcitos Pero de que súper leve Para traer 3 de dilatación Créanme que para mí es mucho Porque con Mateo a los 5 de dilatación Yo ya me estaba muriendo El día de hoy voy a ir a caminar Como lo hice el día de ayer En el vlog pasado Que ustedes vieron Y pues hacer ejercicio con la pelota Y todo eso Mi esposo ya viene en camino Ya viene llegando Se aventó Dijo, no, no, no Ya me tengo que ir Porque qué tal si nace la princesa Y pues tengo que estar ahí Y yo, bueno, está bien Vente, no te voy a decir que no Dice, es que no voy a estar tranquila En el trabajo Si no estoy ahí O sea, de que ya sabemos la fecha Y no puedo estar aquí Entonces, pues bueno Ya tenemos la fecha Primeramente Dios Todo salga bien Va a ser el 24 Pero bueno, no sabemos Si nos vayamos a tardar Hasta el 25 Sí, mi amor Tu hermanita Entonces Mateo Va a ser del 23 Y Alessa Esperemos sea del 24 Pero pues bueno No estoy lista Porque jamás está lista Para ser mamá Otra vez Ya soy mamá Pero otra vez Ahora con dos No con uno Venía en todo el camino Toda chipi Llorando Y yo Es que ya vamos a ser cuatro Ya va a estar la familia completa Bueno Voy a decir ahorita completa No sabemos si más adelante Vayamos a tener otro hijo O otra hija Pero Pues estamos obviamente Muy felices ahora Por ahora Solamente pensamos tener Ellos dos Pero bueno Mi esposo Ya viene Y Vean Ya me mormé Como que Quise llorar ahorita tantito Pero no, no lloré No se chilló No se lloró No se chilló En las hormonas Y pues bueno Solamente les quería decir eso Que ya tenemos la fecha Yo les voy a estar avisando Todo completamente Lo que está pasando Les voy a tratar de grabar Todo mi parto Ya me quité Ya voy a tratar pues De tener todo listo Ya tengo pañales Ya tengo white peas Ya tengo el moisés Vamos a armar el columpio Eso es lo que me falta Pero bueno Ya que llegue mi esposo Que lo haga él Pero bueno Pues sí Solamente les iba a decir eso Ya tenemos la fecha Ya se las di Y pues al ratito Armamos el columpio Me ayudan Ayudan a mi esposo Que Pues bueno No tardan en llegar de hecho Así es que bueno Ya llegó mi esposo Allá va Con Mateo Andamos caminando Porque es lo que Recomendó el doctor Mi panza esa es bien picuda Pero pues A caminar se ha dicho Entre más rápido salga Mucho mejor Y caminar me va a ayudar A que salga más fácil también Así es que A darle A darle Así como luego salen En los videos Que suben y bajan Los pies de un De la De la Banqueta A ver Eso es lo que veo Que hacen Muy sedanta Vas a caer Me voy a salir Porque se va a caer La huerca Me voy a caer yo Con la huerca Va feliz Con un palito Jugando Y con el carrito Y con el carrito Que nos suelta Arriba su carrito Siempre que camino Siento que se me hinchan Las manos bastante Hello Buenas tardes Ya ayer no grabé nada Pero ahorita Con tres de dilatación Aquí seguimos Bueno a lo mejor cuatro Pero vinimos Al rancho De la cuñada Y Mateo anda Viendo todos los animales La vio nada más Una vez Mira está comiendo Chichi De la vaca A ver vamos Para que vea la chimita Andamos Aquí Vamos con la chiva A ver si no le da miedo Mateo A Abriel no le da miedo Ahorita les voy a enseñar A Abriel le agarra De las orejas A los chivos Y todo Vean las vacas Está comiendo La vaquita Agarra uno mi amor O con la vaca No 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 sabe Te da miedo Y el caballo Uy donde el caballo Allá mira Allá está el caballo La cara Anda viendo por las vaquitas Los chivitos Vamos allá con todas las vacas Vente Vamos con tu primo Vamos con Abriel Acá está Vamos Ven Vente Vaya andan paseando Abrielín No le da nada de miedo Caballito Nada Nada Y Mateo Además se le queda bien Ahorita lo vamos a subir A ver si quiere Vámonos Vean aquel No vean aquel Vean aquel Que le tiene miedo A nada A ver Mateo Súbete Y chiquillo Nomás agárralo bien El caballo Uy Súbete No 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 quiero Ya se engarroñó Súbete el caballito No Mateo Me da miedo ¿No quieres? Súbete Qué bonito A ver Súbete atrás De más de la piel Súbete con tu primo Súbete con la piel Atrás Súbete papá ¿Te da miedo? Sí Súbete Súbete papá Súbete No quieres No quiero No quiero No quiero No pasa nada Es un caballito Es un caballito Súbete papá Eso Bravo Eso Mi amor Guau 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 No pasa nada Agárralo 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 las greñas No, no se agarra Pues mínimo ya se subió Andé con su papá Y la vacuna Agárralo la vaquita Ya mínimo se subió al caballo Tiene que perderle el miedo Porque pues nunca lo saco A ningún lado Y pues menos así con los animales Guau Agárralo ya está allá con Mi cuñada Pero pues aquel viene Casi todos los días Anda tirando con el fierro Anda tirando con el fierro Y pues nos vamos a ir a sentar Ay, ya Ay, pero no se vayan a pegar ahí con un palo Es un fierro Como que ahora decir Matos no pega No, sí No vaya a ser que le vaya a pegar Le da risa Andamos Viendo el paisaje La naturaleza Oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? ¿Ya agarraste confianza tú? Yadán se agarró ahí en una rama Vean cómo le quedó la camisa rota Dile a Mateo No, no, no Andan muy trabajadores Ya se les fueron las vacas Y andan echándole ya comida Matiel Mira el caballo, mi amor A ver, enséñale la panza Ahí va el caballo A ver No, vaya a ser el chivo Vaya acá Correle para allá Correle, mi amor Agarra un chivo Ahí van los dos, ahí Agarra el chivito Agarra, papi, agárralo 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 Se cayó aquel Agarra el chivo Ah, tienen hambre Vean lo que le pasó Ahorita me estaba burlando del hoyo de la camisa Pero creo que sí se cortó Ay, Dios mío Ya, que la agarró Un pedazo de tierra Ya salimos del rancho Ahora vine Vinimos a recoger a mi hermana en la escuela Porque tuvieron un evento Vean, allá están Las porristas bailando Y los de los juegos Déjenme ver si se puede Alcanzar a hacer zoom Para que Mucho, pero ahí están todos los del fútbol americano Y así Y pues allá están todos en las gradas Y estamos esperando a que salga mi hermana Ah, pues para irnos a la casa Nomás vinimos a recogerla Podemos bajarnos Es un evento como que familiar y así Pero Pues no Ya nos vamos a ir para la casa Agarramos ahorita pan Y pues Ya Hello Buenas tardes Aquí seguimos El día de hoy es 22 De octubre Y Pues bueno Anoche la verdad yo pensé que Ya me iba a ir al hospital De hecho cerramos vlog Me encantó el final Así es que Ese final del vlog De que llegamos del rancho Se los voy a estar poniendo en este video Porque me encantó el final Ustedes ya van a ver por qué El caso es de que Bueno Ayer pues ya nada más Fuimos a la panadería Compré panecito Y me empecé a sentir con dolores Entre la entrepierna En la entrepierna Así como que me estaban estirando Jalando Se sentía muy febrero Como que el hueso Y ahorita estaba acostada Y me empezaron a dar cólicos Total Estoy sintiendo como que todos los dolorcitos Así poquito a poquito Pero Pues bueno Me maquillé Me arreglé un poquito Ando Con este vestido Pero vean Mi panza ya Se ve bien picuda Y ahorita Pues bueno Mi mamá está haciendo de comer Está haciendo un mac and cheese Con pollito Vayan A su canal De Ay van a fumigar Espérenme Porque vinieron a fumigar Bueno Sorry Hace ratito llegó el que iba a fumigar Estamos tratando de que quede Todo bien Todo listo Para la llegada de la bebé En este vlog Pues bueno Ya ven que ya les dije la fecha El día de hoy es ¿Qué soy? Veinti Veintidós 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 Y pues la bebé Probablemente nace el veinticuatro Entonces Necesitamos que estuviera fumigado No se preocupen Este fumigador Nos Nos dijeron Que no hace daño Ni para embarazadas Ni para niños Ni para bebés Ni para perros De hecho Coco Nada más la tuvimos que quitar Como Cuarenta y cinco minutos Que no fuera A oler las esquinas Porque nada más fumigan Como que en las esquinas Y La dejamos encerrada En su jaulita A medio patio Donde está el árbol En mi patio Bueno ahí la dejamos encerrada Nada más Cuarenta y cinco minutos Pues para que no fuera A oler el veneno Y todo eso Y ya ahorita Ya la metimos a la casa No se preocupen Ya está dentro de la casa La coquito Porque luego me preguntan Que qué pasa con Coco Ahí está Coco Coco anda feliz Es la hermanita mayor Y pues bueno Ahorita salimos Porque Mateo No se quería dormir Y qué mejor Que irle a dar el ride A la calle A tu hijo Bueno al menos Que se lleva la friega No pero también Me acuerdo en el video De Mateo Que andaba bien nervioso Sale así Rascándose la cabeza Todo nervioso Ya le dije Tenemos que grabar todo O sea le dije Pones Escondes el teléfono Por ahí Le dije yo no sé Pero tenemos que grabar Porque no sé si saben O les dije Pero no me quisieron Dejar grabar Marcamos y preguntamos Y no que las políticas Del hospital Dije Ne 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 Yo voy a grabar Entonces De que va a haber video Va a haber Ya que lleguemos a la casa Pues me va a ayudar Mi marido A poner el columpio ¿Verdad que sí? Él no se acuerda Ni qué columpio es Pero sabe que tenemos Un columpio Y vamos a armarlo Ay se me está moviendo Bastante la panza Bueno no sé Si se alcanza a distinguir Aquí Aquí está la huequilla Ya tengo bien separado Vean aquí Esto de aquí A ver me grabas de allá A ver si se ve más Ah no Bueno si puedo Vean Se me ve como que Aquí Así metido Y ya la panza Viene abajo Lo voy a Poner por aquí En este video Para dejarlo de recuerdo Porque ya saben que Mis vlogs Ay se está moviendo Mis vlogs Son Ay si vieron Ven Si ven No Si ven Notan A mi marido No le gusta Que le pique Porque luego estoy yo Y le apachurro Para que se mueva Y el no No lo estás picando Pero bueno Saben que mis vlogs Son para dejar todo guardado Ahí viene mi chiquilin dormido Bueno ya Llegué a la casa Está Adán con Mateo En la sala También doy rápido Y furioso Pero Yo me tengo que poner A hacer cosas Porque Probablemente Mañana es 23 Como ya les conté Pero Estoy notando Ok Espero que Me estén viendo Por las mujeres Porque si me están Vendo hombres Me da penita Y más si son mujeres Que ya tienen hijos Este Cada que voy a hacer pipí Me limpio Y me sale como que rojito Entonces ya es como que Sangrita No quiero todavía Irme al hospital Ni nada de eso Porque El doctor me dijo Que si era sangre Sangre Pues bueno Me fui al hospital Pero es como que Pintadito con pipí No sé cómo explicarlo Y no tengo Contracciones Así que tú digas Uy Me estoy muriendo Yo sé que mi panza Ya se ve Bien abajo Pero Pues no me siento Mal No me están dando Dolores en la espalda Ni nada Entonces voy a ver Cómo me siento Durante la noche Ando súper agitada Y yo creo que Ya este va a ser Mi último vlog Embarazada Dios mío Están Quiero llorar Están emotivo Porque Guau No puedo creer Qué rápido pasó el tiempo O al menos para mí Siento que fue un embarazo Súper rápido Y Me siento tan bendecida Por tenerlas a todas ustedes Por pasar todo este proceso Conmigo Y todos sus tips Que me dan Y todo lo que yo Les puedo compartir a ustedes O sea Siento que es una familia Tan bonita Que hemos creado Y No puedo creer Que ya Voy a tener A mi bebé En dos días O sea Ya me imagino Ya después Regañándolos Gritándoles De que Vágate de ahí No hagas esto De que estoy toda desvelada Me siento mal No me dejo dormir Yo sé que a pianos Viene lo bueno Pero No sé Es mi último vlog También con esta panza Y aunque no lo crean Las que nunca han tenido hijos Y nunca han estado embarazadas Porque sé que me siguen muchas Que Ni hijos tienen Y no están embarazadas Pero llegas a extrañar la panza Hay como Hay como lo escuchan De que te quejas todo el tiempo De que ya no la aguantas Que está pesado Es el otro Llegas a extrañar Tu pancita Entonces pues bueno Ya no quiero andar de chillona Pero si va a ser Mi último vlog embarazada Ok Tengo muchas cosas que hacer Como les platico Quiero tener todo listo Ya puse Las cobijas Ahorita a lavar Se están lavando La ropa de Mateo Está limpia La quería tener limpia Ahorita la voy a doblar La voy a poner En sus cajoncitos Voy a cambiar La cobija De la cuna de Mateo Tengo que Poner Esta cobija Que nunca la puse Se las enseñe En un vlog Es para que Si sus bebés Se vomitan Se hacen pipí O cualquier cosa No le pase nada A su colchón Esto es como Waterproof A prueba de agua Para que no se Dañe su colchón Entonces Si tienen niños chiquitos Se les cae la leche O X, Y, Y, Z Entonces es Importante que cuiden Su colchón Porque luego pueda apestar O que se hacen pipí Ya tenemos el Moisés De la bebé aquí adentro Tengo que doblar Ahorita Esa es ropa limpia Tengo que doblar La ropa Ponerla en ganchos Guardarla Y mi esposo Me iba a ayudar Pero le dije No sabes qué No me ayudes Mejor quédate con Mateo Ayúdame a cuidar a Mateo Porque si no No nos va a dejar Hacer nada Luego me dicen Ay es que tu esposo No te ayuda No Créanme que yo le pido Que mejor se quede con Mateo Porque si no No voy a poder avanzar Porque empieza a sacar una cosa En lo que yo guardé una cosa Ya saco otra Y me entienden las mamás Que tienen hijos De uno Dos Tres Cuatro A lo mejor hasta cinco años Que te siguen haciendo un desastre O a lo mejor hasta más grandes No lo sé Pero pues Empecemos Ay aparte Quiero poner unas cortinas Blancas aquí Que les digo Ya las compré Nada más que Para esto Yo creo que así Y se va a tener que subir Mi esposo a hacerlo Eso sí No lo creo hacer yo Pero pues voy a empezar Porque si no No voy a terminar Hello Buenas tardes Hoy es mi último día Con panza Mañana pues bueno Ya es 24 ¿Verdad? Mañana es 24 Y ando en Target Con mi mamá Mateo se quedó Con mi esposo Ando comprando pijamas Porque Pues Mateo se la va a pasar En pijama Porque la mamá No lo va a poder Arreglar mucho Que digamos Vean Estas son las pijamas Que le compro De aquí en Target Vienen dos pijamitas Están bien padres Y bien suavecitas Aparte le vine a comprar Una camisita Para el día que conozca A su hermanita Y le voy a llevar A bebé Alesa este Para Thanksgiving Viene con su pantaloncito Su pañalerito Y su camisita Están bien bonitos También le llevo esta A Mateo Está bien suavecita La tela No me gustan mucho Los dinosaurios Pero Está bien Y está bien suavecita Ahorita Voy a comprar pañales Para Mateo Y a lo mejor Algunas cositas Para mí Porque pues bueno Ya en mucho tiempo Ya no vamos a venir A Target a lo mejor No lo sé No se los prometo No les voy a decir Que no Porque ya saben Como soy Pero pues bueno Aquí andamos todavía Bueno Van a pensar Que es otro día Pero no Es el mismo día Solamente que me fui A cambiar Porque hace demasiado calor Y pues No iba a andar Con suéter Andaba con suéter Ya compré las cositas Que tenía que comprar De hecho le compré Un carrito a Mateo ¿Verdad mi amor? Me encanta ¿Enseña tu carrito? A ver tu carrito papi ¿Qué? Enséñalo Sí Sí El carro como el de afuera A ver A ver Lightning McQueen Le compré un rayo McQueen Vengo pues con mi marido Vamos por mi última comida De embarazada Mi última comida embarazada Y es comida Porque bueno Ya la otra escena Y después desayuno Yo obviamente Voy a desayunar Ya el vlog De El Parto Pues se los voy a estar subiendo Obviamente No sé si subírselos A este canal O al canal principal Porque ya saben Que tengo dos canales El del Parto De Mateo Se los subí Al Guadalica Me dio ganas De eruptar Me dieron ganas De dormir Este El Parto De Mateo Se los subí A mi canal principal Entonces no sé Si subírselos Allá O por acá Pero bueno Eso ya es lo de menos El caso es con que se los suba ¿Verdad? Y ahorita pues vamos a ir a comer A Texas Roadhouse Porque se le antojó al marido Y yo la verdad No traigo antojo Entonces pues le dije Si vamos Está bien No traigo antojo de nada Me dio opciones Para ir a comer Y yo le dije No pues a donde quiera La verdad no se me antoja Nada Como lo que sea Y pues ya en la noche No sabemos que Vamos a cenar Nosotros tenemos que programarnos Para la comida Ya saben que somos buenos Para comer Y pues si Ya muy nerviosa Yo la verdad Para el día de mañana Ay no es que O sea ya es mañana A las 8 de la mañana Y estaba viendo Con Mateo también me citaron A las 8 de la mañana Y estaba viendo mi video Del parto de Mateo Se los dejo en la cajita De información Si lo quieren ir a ver Me levanté a las 6 de la mañana Para bañarme Entonces me tengo que levantar A las 6 de la mañana Después nos fuimos a desayunar Y ya llegamos a las 8 Al hospital Y Tuve a Mateo A las 7 de la noche Entonces vamos a ver Cuánto nos tardamos Con bebé Alesa Con Mateo me inducieron Yo ya tenía 40 semanas Y ahora tengo 38 semanas 38 semanas Pero pues me dijeron Que la bebé ya venía grande Y todo Y de hecho Mateo fue a las 40 semanas Pero mi criatura Ya estaba Cagada Y eso es muy peligroso Se ríe Eso es muy peligroso Entonces pues los doctores Saben por qué Te están induciendo Y aparte que Pues va a ser Una inducción Inducción Muy leve Porque yo ya traigo 3 de dilatación A lo mejor ya traigo Hasta más 5 Porque como les platiqué ayer Pues voy al baño Y me sale ya esta sangrita Pero Pues bueno Tranquila A ver qué pasa Ya les voy platicando Lo que va sucediendo En el parto Creo que este bloque A lo mejor va a estar Un poco largo Pero quiero aprovechar Grabar todo Ya se va La panza Y viene La criatura A el car set Bueno Voy a traer a Mateo acá Y a la Alessa De este lado Pero bueno Vamos a comer Ya voy a dejar de hablar Creo que entre más nerviosa Me pongo más hablo Así es que discúlpenme A ver tu carrito Mi amor Ah no te gusta esto Ok perdón Está caliente el pan Ya nos trajeron El pan más delicioso De Texas Y no sé por qué Sabe la luz así Ahí está Ya se arregló Pero este pan está riquísimo Y sorry por la música Pero siempre tienen Mucha música Aquí bien recién A ver tu carrito Mi amor A ver mira Enseña tu carrito aquí Mira Enseña tu carrito aquí A ver tu carrito Run Wow Que hermoso carrito Poppy Y les rayo McQueen Ya me entró La culpa de la mamá Yo dije que no me iba a entrar Pero ya me entró De que Pues está bien chiquito Mi niño Pero no importa Nos podemos repartir Nos podemos repartir En atención Más pan Bueno Déjenme lo doy Para mi casa Ya estamos en la house El señorito se durmió Bueno Los señoritos Se va despertando Y Mateo Y Mateo sigue dormido Ay caray Ay caray Yo dije ¿Por qué te fuiste para allá? Ahí está Mira Es el graco Se merengue Le pusimos cinta Y todo ¿Es el mismo que tenía un poco? Sí es el mismo Es el de Mateo Pero le pusimos cinta Y todo para ¿Qué más es? Ese y otro que está acá adentro Ok Pero ese es el columpito Vamos a armar primero ese Ahorita Mateo se va a emocionar Cuando vea eso A ver si no se quiere subir Ahorita Mateo ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vean! ¡Vean! ¡Mira! Vamos a hacer el columpio Vean ¡Mira! ¡Mira nuestra estrellita! ¡Chucarito! ¡Chucarito! ¡Vean! Mateo se levantó solito, se queda de despertar y pues ahí anda según él ayudando. Ya, ahí vamos, se nos olvidó cómo iba armado y la verdad no se me ocurrió guardar el instructivo porque dije, no, pues para qué va a servir si ya sé cómo armarlo, pero pues pasaron dos años. Y pues bueno, es este, es azulito así como de nubecitas y pues bueno, lo vamos a estar poniendo yo creo que en esta esquina. A ver, ahí va. Creo que va a salir volando la chiquilla. Despacito papá. Uy, uy. Despacito, despacito, así, así. A ver, enséñame. No, no, va a volar a mí, va a volar. Uy, la carilla, la carilla. Bueno, pues que se le quita la espinita ahorita y mañana para cuando la traigamos. Y ahorita me estoy riendo Pero ya sé que al rato obviamente es serio Que no lo voy a dejar Que Que pues le haga así Al columpio Porque yo sé que me va a tirar la niña Pero pues ahorita me da risa porque Pues él no sabe Él no sabe qué show, él nomás lo ve como un juguete O algo divertido ahí Y ahí está, nada más que no hallamos Ya quedó todo armado Ay, yo no aguanto Ahorita me paré y me atoré Este no sabemos dónde va Entonces Ok Ese no sabemos dónde va Bueno Mateo sí sabe dónde va Ok, perfecto hijo, perfecto Lo voy a poner ahí en esa esquina Y pues sí Y me voy a meter a bañar Justo y necesario Solo que me voy a poner primero una mascarilla Me voy a estar poniendo esta de Pixi Es hidratante Como mañana no quiero ponerme maquillaje Ni nada de eso Para recibir a la bebé Pues quiero que mi piel esté bien Y también me compré Para ya después Pues Las desveladas Todo eso Yo sé que mis ojeras van a estar Me compré Estas Que son como unos parches Que tienen cafeína Para ponerte en los ojos Aquí en la parte de abajo Porque yo sé que me las voy a pasar con ellos Me costaron 25 dólares Los compré En Target Estos Estos ya me los había mandado Pixi Y me encantaron Por eso yo ya los compré Porque se me acabaron Estas sí me los mandó Pixi Y las probé Y también me gustaron mucho Entonces me voy a estar poniendo Una mascarilla Me voy a bañar Me está cuidando Dana Mateo Estoy muy nerviosa Ya se los dije como 10 mil veces Pero Sorry, sorry, sorry Es que es la verdad Voy a poner musiquita Me voy a bañar Voy a bailar En la regadera Y pues Sí Eso es básicamente lo que Voy a hacer Y ya después Pues voy a Hacer el baby mama Porque me regañaron Que no lo he hecho Ahorita en Instagram Vi de que ¿Cuántos quieren que Mariana Haga el baby mama? Oigan Créanme que si ahorita Me agacho O hago algo Me quedo atorado O sea La espalda me está matando Pero voy a tratar de hacer Mínimo Nomás un bailecito Así Así es que Síguenme por Instagram Si quieren irme a ver bailar Perrear con la panza La última perreada Y pues Armar el bouncer Que eso todavía No lo hemos armado Pero bueno Me voy a consentir Un poquito a repetir Ahora sí Bien relajada Con mascarilla Mi criatura está llorando Porque quiere que le armemos El bouncer Esta es su hermana Pero él quiere que se lo armemos A él Es para ti Es para tu hermanita Él quiere que le abran eso Bueno Papá A ver Vean Este es el bouncer Y tiene juguetitos Y es una sillita Que es bien Bien Portable La pueden poner Cuando estábamos nosotros comiendo La poníamos aquí en la mesa O aquí en la sala Son bien cómodas Estas sillitas La verdad Y tiene juguetitos Y todo Nada más que Este niño Anda chipi ¿Qué pasó? ¿Chipi? ¿Qué pasó? ¿Chipi? Qué hermoso Está bien bonito Los juguetitos Porque va a empezar Con los palos Pero bueno Ese no tiene Tanta ciencia Amor No compramos las pilas ¿Cuáles? Las pilas Para el juguete Regalo de Mateo Pues ya sabiéndole Pues sí Sí Pero de una vez Compro unos globitos Para llegar con globos Con este borco Sí Es que Muchos me dijeron Que le comprara Un regalo a Mateo Para cuando llegáramos A la casa Dárselo Como que su hermana Se lo compró Entonces fuimos A Target Y compramos No son tan las tijeras Y compramos Unos juguetes De Cody Su caricatura favorita Nada más Que necesitan Baterías Y dijimos Sí Al rato que vayamos A Starbucks Los compramos Las baterías En la tienda Del dólar Porque en Target Había unos paquetes Pero estaban enormes O sea Eran unos paquetes Y yo ocupo Dos baterías Ya los rompiste Ok Este Y El caso es de que Se nos olvidó Comprar las baterías Pero pues voy a tratar Esperemos todo salga bien Cuando vengamos ya del hospital A ver a Mateito Con su hermanita Que lleguemos a casa Pues pasar al dólar Antes a comprar Y unos globitos Para llegar con el regalo De Mateo Que ocupa las baterías Y los globos Pero bueno Aquí está Mi marido Armando Eso Que la verdad No tiene mucha ciencia La verdad Ahí lo está Armando No tiene mucha ciencia Y anda un poco perdido Pero no Está padre Y de hecho este También ocupa baterías Amor Nada más Que eso creo que son Las baterías grandotas Porque este vibra Y Ay está bien bonito Me encanta El color me encanta Ahorita estaba intentando Hacer el baby mama Pero no está disponible En tiktok el sonido Entonces No sé qué voy a hacer Yo creo que lo voy a bailar Nada más así Y luego ya le pegamos el sonido O a ver qué Pero hasta la misma ropa Me puse De el traje que hice El baby mama Con Mateo Y bueno Ahorita voy a intentar hacerlo Vamos a bailar este No Voy a meter un beso O me lo das Cargas a Mateo A matar tu paso a Mateo O sea Me dan un beso Y luego A ver Ya mamá Mira 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 Está bonito Pero bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar El video Nos despedimos De la pancita De mamá Besito 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 Y pues Gracias por ver Nuestros vlogs Nos vemos En el siguiente video Con la bebé Chao Di chao Bye Chao Pero pues bueno Ya nos vemos En el siguiente vlog Las quiero Y nos vemos Chao Di chao Chao Bye Tchau Bye B